Imagínate estar tranquilo, disfrutando del día, sentir los rayos del sol caer sobre tu cara, sobre tu piel, sentir la brisa del aire, ver los animales en el agua, estar realmente disfrutando de la naturaleza y sentirte pleno y tranquilo y que de repente te caiga una tortuga en la cabeza y te mate. ¡Hola, hola! Yo soy Wendy, bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que en esta sección hablamos de las historias más impactantes desde el inicio de la humanidad, pero en esta ocasión vamos a hacer algo completamente diferente y es que el día de hoy vamos a hablar de las muertes más bizarras, extrañas, así que, bueno, pues, si quieres conocerlas, quédate a ver este video. Ok, bueno, quiero aclarar que este video no lo estamos haciendo con la intención de burlarnos ni nada por el estilo, más bien, este video lo estamos haciendo con la única intención de informar y entretener. Este video va dedicado a tres amigas, a Kimberly, a Arnie y a Esme Sur, espero estarlo pronunciando correctamente y, bueno, recuerda que si quieres aparecer en el siguiente video, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario con tu nombre. Ok, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio todos nosotros juntos y es, vas a cerrar tus ojos y te vas a imaginar tu muerte perfecta, por así decirlo. Así que déjame adivinar, supongo que tu muerte perfecta es estar en tu cama, tranquilo, posiblemente con más de 100 años o algo por el estilo, con una sonrisa en la cara, rodeado de tus seres queridos, escuchando tu música favorita y sabes todo en paz. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos el extremo contrario de eso y es la muerte menos esperada, más dramática y obviamente la más bizarra. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque para algunos personajes de la historia con menos suerte que posiblemente tú y yo en un futuro, la muerte de ellos fue, o más bien está catalogada en la R de ridículo y raro. Y bueno, esto me hace pensar, ¿qué es lo que hace que una muerte sea extremadamente extraña? Quizás sea la combinación de algo grotesco, algo raro, una extremadamente sobredosis de mala suerte. Quizás sea todo esto, sea como sea la estupidez, no entra en nuestro ranking. Para eso está el tan famoso programa Mil Maneras de Morir, que digamos, pues siempre ha puesto en duda que la evolución humana ha sido siempre para mejorar. Es por esa razón que en este video te traje una pequeña lista de las muertes más extrañas, más absurdas y más bizarras que le ha llegado a suceder a más de un personaje de la historia. Y bueno, pues dicho todo esto, ve por tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a comenzar. Tras la muerte de su padre, Cristiano Augusto era el último hombre en la línea del trono al ser el hermano menor, nacido en 1710. Sin embargo, un año después de esa muerte, su hermano mayor, que había heredado el trono, también murió. Debido a esto, Adolfo Federico, que hasta entonces no era más que otro integrante de la familia noble, se convirtió en el nuevo dueño del título de su progenitor, aunque aún no era legítimo monarca. Bueno, esta pregunta obviamente es súper interesante y la verdad es que de aquí las cosas se empiezan a poner un poco muy extrañas. Y es que el 12 de febrero de 1771, cuando Adolfo Federico tenía apenas 60 añitos, Suecia, que era el lugar donde él vivía, se encontraba en medio de una celebración muy importante. Y al parecer, en ese entonces, se acostumbraba muchísimo a que el rey ofreciera un gran banquete, que, bueno, se dice, consistía en langosta, en caviar, en charcutería, en vino, entre otras delicias suecas. Y bueno, obviamente este hombre ante gran banquete, pues, comió demasiado. Pero, eso no lo detuvo. Como muchos decimos, siempre hay espacio para el postre. Y, al parecer, él se lo tomó muy en serio. Muy en serio. Así que decidió comer un postre llamado Fetis Dagen. Espero estarlo pronunciando muy bien. Como que ahora les voy a dejar una fotito por aquí. Se ve deliciosísimo. Así que, puedo comprender lo que sucedió después. Bueno, este es un pastelito relleno de crema y almendra. Y, pues, como te dije, se ve muy delicioso. Al parecer, a este hombre, pues, le gustaron tantísimo que decidió comer. Pero, aquí viene lo... extremo. Y es que, una persona normal, después de haber comido tanto. Ok. Tú dices, me como uno, dos, tres. Sí, está muy rico. Bueno. Pues, este hombre dijo, no. Me voy a comer catorce. Sí. Catorce. O sea, tú te imaginas, después de tremendo banquete que se echó este hombre, todavía comerse catorce pastelitos de estos. Bueno, y como era obvio, pues, esa misma noche, el rey se comenzó a sentir muy mal. Tuvo ciertos problemas digestivos. Que, bueno, ahorita, o sea, ahorita en la actualidad, dices tú, un laxante y se acabó. Pero, pues, en ese tiempo, no. En ese tiempo, lo que a él estaba pasando, la verdad, era muy complicado. Así que, murió. En pocas palabras, murió por haber comido demasiado. Y, pues, desde ese entonces, se le conoce como el rey que comió hasta morir. Rachel's inspiró un juego, una obra de teatro y también un cortometraje que narra su vida. Él era un sastre muy famoso en Francia, pero, créeme, no se hizo famoso por eso. Sino por idear siguiendo los diseños de Leonardo da Vinci y unos cuantos intentos fallidos. Una especie como de paracaídas. Bueno, pues, este hombre se vio obsesionado demasiado con desarrollar un traje para aviadores que se convirtiera, pues, en un paracaídas que se pudiera usar en caso de algún accidente. Los experimentos iniciales realizados con maniquís arrojados desde el quinto piso de un edificio, pues, habían tenido éxito. El problema fue que no pudo replicar, pues, estos primeros éxitos con ninguno de sus diseños siguientes. Y, bueno, pues, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él pensaba que lo que le hacía falta era altura y no que la falla era su diseño. Así que lo que él hizo fue solicitarle al gobierno de Francia que lo dejaron utilizar la torre Eiffel, porque en ese entonces era la estructura más alta del mundo. Así que posiblemente eso podría demostrar que su diseño funcionaba. Y, bueno, cuando finalmente recibió el permiso en 1912, llegó a la torre el 4 de febrero. Él dejó muy en claro que su intención no solamente era arrojar maniquís, sino hacerlo él mismo. Y, bueno, pues, para probar que él tenía razón, primero lanzó un maniquí. Como era obvio, el muñeco se estrelló contra la acera, pero en lugar de decir, mmm, fíjate que mi experimento, ¿sabes qué? Pues sí está mal hecho. No, él dijo que por ser un maniquí, pues, no tenía la posibilidad de, pues, abrir los brazos y por eso fue que falló el experimento. No fue, obviamente, que porque su producto estaba mal hecho. No, fue la culpa del maniquí. Obvio. Así que como era de esperarse, lo siguiente que hizo fue lanzarse el mismo, del mismo lugar, de la misma manera, todo exactamente igual. Pero, oh, sorpresa, ¿qué fue lo que pasó? Pues cayó de forma sumamente violenta hacia la acera. Obviamente pasó lo que tenía que pasar. Y, aparte de eso, dejó un gran agujero en el suelo. Creo que todos hemos escuchado o conocemos al tan famosísimo Jack Daniel. Bueno, pues, este bigotudo hombre fundador de la destilería más famosa obtuvo su ridículo destino final en 1911. Tras, pues, una simple y pequeña infección en el dedo del pie. ¿Cómo lo escuchaste? Bueno, y tú te vas a preguntar, ¿cómo así? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo esa situación? Bueno, pues, aquí te voy a platicar. Bueno, pues, resulta y resalta que este hombre intentaba abrir su caja fuerte y tras varios intentos, sin éxito, obviamente, pues, se enojó tanto que le dio una patada. ¿Qué pasó con esta patada? Pues, se quebró un dedo del pie. A esto, pues, obviamente, él no le dio importancia, siguió con las molestias y así por un tiempo hasta que simplemente el dolor se volvió sumamente insoportable. Y bueno, pues, esto se había vuelto tan insoportable porque ya tenía el dedo infectado. Obviamente, pues, decidió ir al médico. Resultó que, pues, esto ya no tenía, pues, solución. La única solución era cortar el dedito. Lo hicieron. Pero el problema pasó que como ya había pasado mucho tiempo, el haberle amputado solamente el dedo, pues, no fue suficiente. Así que tuvo que ir una siguiente vez a que le amputaran el pie completo. Y dices tú, ay, pues, aquí ya terminó todo. Final feliz. No. No. No pasó así. La verdad es que todo estaba saliendo mal y el problema fue precisamente que tardó mucho tiempo en ir. Así que después de que le cortaron el pie, pues, esto no fue suficiente porque la pierna se le empezó como a podrir. Realmente no sé cuál es la palabra médica que se utiliza, pero, bueno, es el punto. Que la pierna se le comenzó a podrir. Así que lo que hicieron fue cortársela también. Pero esto no fue suficiente y finalmente murió. Lo que hace irónica esta muerte es que simplemente bastaba con que pusiera un poco de su producto, de su invento, en el pie, para evitar que todo esto pasara. Esquilo fue quien cambió por completo las representaciones teatrales en la antigua Grecia. Él fue un hombre que nació en el siglo VI a.C., el dramaturgo griego, precedor de Sofocles y Erupides. Fue el primer gran representador de la tragedia griega. O sea, es una persona muy famosa. En sus obras, él destaca, pues, principalmente el sufrimiento y a menudo presentado a través de las historias personales que él mismo vivió. Tiene dos obras muy famosas. La primera es Los Persas y la segunda Los Siete contra Teba. En ellas relata, pues, sus experiencias en la guerra porque, aparte de ser escritor, también fue un guerrero. Sin embargo, pues, a pesar de esto, él no contaba con que su muerte se iba a dar de forma muy repentina en el año 455 a.C. y, pues, que, obviamente, no iba a ser en el campo de batalla, lo cual lo hizo muy extraño. Ahora, el oráculo de Delfos le dijo a Esquilo que iba a morir aplastado por el derrumbe de una casa. Obviamente, Esquilo fue como, eso no va a pasar. Y lo que hizo fue tratar de engañar al destino mudándose a las afueras de la ciudad para vivir, pues, en un mood más tranquilo, dedicarse más tiempo a la escritura, obviamente, engañar al destino y evitar esa horrible muerte. Ahora, por lo que él no contaba es que iba a terminar muriendo en el aire libre al ser golpeado por el caparazón de una tortuga. Así es. Así como lo escuchaste, por el caparazón de una tortuga. Y yo sé que tú te vas a preguntar, ¿cómo fue que pasó? Bueno, te explico. Resulta y resalta que él iba caminando tranquilamente, tomando inspiración de todo, porque recordemos que era un famoso escritor, necesitaba inspiración. Y bueno, al mismo tiempo en donde él iba caminando, iba pasando un abre, la tan famosa quebrantahuesos, o quiebrahuesos, exactamente, no sé cómo se llama. El punto es que esta ave traía una tortuga y al ver la brillante calva de este hombre, el ave se confundió pensando que era una roca y decidió tirar la tortuga, pues, para que la tortuga se quebrara y podérsela comer. Lo que no contaba el ave, y con lo que no contaba este hombre, es que, pues, no era una roca. Era su calva. Y así fue como sucedió que murió al ser golpeado por una tortuga voladora. Otro peligro más al no utilizar sombrero. Y bueno, esas son todas las historias hasta el momento. Si quieres una segunda parte, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Pero antes, por favor, dime tú, ¿qué piensas de estas historias, de estas formas de morir tan extrañas? ¿Conocías alguna de ellas? Te estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, por favor, no te olvides de dejarnos un like, darle click al botoncito de suscribirse para que seamos mejores amigas, y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Por favor, no te olvides que yo te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.